¡Gol de Kimmich! ¡Gol de Kimmich! Recupera el Bayern va Thiago, Thiago Pelin, Berlín La presión de cerca de Lucas Vaque Va a centrar, centro cerrado, mete el puño Cross por la frontal del área, dispara, el balón para Ronaldo Sube al remate, levanto ¡Sí, sube! Bajal con la cabeza pone para Ronaldo Buscaba la chilena, el balón para Marcelo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marcelo, Marcelo, Marcelo La pelota para Ribery, va a encarar por el lateral Ribery sigue, Ribery va a centrar En tiempo el balón que va templado Lewandowski, apaló Ronaldo tira la diagonal, va para adentro, Ronaldo, dispara Ronaldo Asensio, se queda solo peligro de gol, peligro de gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Asensio, Asensio Asensio, Asensio Asensio, Asensio Asensio Gol, y no tiene En una temporada de gulacilla Sube al remate, la pelota busca Hummel Saca, en la media luna, dispara abajo Tapa Varane, el balón para Ribery El lateral con Luka Vázquez, línea de fondo Ribery va a centrar Modric, Modric para Luka Vázquez, el base va largo Y tapa bien, es échase por dentro, peligro Va la pelota para Tolisso Vuelve a saltar otro, esto está siendo Un pequeño circo, van todos El Madrid volvió a poner una Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ramos Rodríguez, again Estrella, ya está, ya está, ya está, Marcelo Interperfect ball In the Betsemar Equalises 1-1 What a start to this game here Ronaldo, right foot as well Muller turns smartly Got a shot although Giving a lot of space Marcelo's in here Around from the central defender And a good ball at the end of it Lewandowski Cristiano Ronaldo Is your man Tolisso Look at the bad one His gimmick Off Marcelo Lewandowski Alaba With that ball back Oh, the goalkeeper's missed it And Ben Sabah's going to take advantage Oh my goodness That is an absolute nightmare For Sven Ulreich, the goalkeeper They've gifted Real Madrid A second goal Here's Luka Modric again Right, Asensio Cross the Alaba Perfectly timed run Oh, Rodriguez His shot blocked Another chance For him And this time He puts it in Bayern Munich Need one more now Just one more There's Kimmich Over the head of Alaba with the cross Muller Down goes Kaelin Tony Kroos with the Corner kick Played deep in there Kimmich And then Tolisso Beat Good ball Marcelo Lovely ball And Bale's in here He can settle this But Javi Martínez Made something Oh, that Her position Chipped up there And he was in as well And that is it Real Madrid Are in Tobi 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 Ponerla dentro del área Prefiere asociarse Finalmente con Alaba Se trataba de la jugada Más peligrosa del Bayern Hasta este momento Otro envío De la esquina El remate Gol Gol Del Bayern De Múnich En el 24 Gol De Arturo Vidal Tobiola Defendiendo esta acción De ataque del Real Madrid Ramos Se da la vuelta a Ronaldo Le puede pegar Ronaldo Ribery 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 Sigue Ribery Le pega Ribery Se está pidiendo Y dice En esta jugada No se ve Le pega Vidal Arriba 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 El disparo De Arturo Vidal Se acaba de salvar El Real Madrid La tuvo Centro La Robina Tots Casane Gareth Bale Peredace La Ronaldo La Tietra La Tietra Davida Alaba Alaba Arturo Vidal 23 Tietra Tietra G-O A Vida Fe Tietra ¡Nakонец-то! ¡On забил! ¡Evgeny! ¡Bien, Módrich! 4-4, a штрафное ¡Ascensio! ¡Una Módrich! ¡Módrich! ¡Proстрел! ¡Y! ¡Pojo, con él справляется ¡Réal! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Y tujula! ¡Y tujula! ¡Modrich! ¡No, Robyn en el que en general, ¡Y tujula! ¡C BBQ! ¡Con él! ¡ osobello! ¡Artiman en ejlich, ¡Ronaldo! ¡Qué Ray recTS Por favor, ¡Y tujula! ¡Nice! ¡K RightToad! Carvacal, Benzimut. Peridaca. Marcelo. Marcelo, avuda. Seleccionado en la aboración. Peridaca a Ronaldo. Y todo-taki. Y todo-taki. Y todo-taki. Y todo-taki gol. Marco Asensio. Vyходит y делает golvayú peridacu. A Cristiano Ronaldo. Oblado. Pruebzóchó своего uchitela. Zidane. Y todo-taki golvayú peridacu. Ud客lo. Cdali Carvacal, удар. ivotal. Bora. Tar voyắn. Cantero. Pacheco. Ovaltar. Eda. Ufa strengthening. Ufa利 todo-taki. Ufa利 todo-t hayi. rojas. Y every'alobah. Y da alobah. Vy Hyland. Marsello aparecerá. Edy surrender. Ufa利 w sahal Ар starter-taki golvayú peridacu. Y toda robbia. Y la roja sano. Y la roja sano. Y esta heldigna galearias. Y esta heldigna fie staffio éstone. Y last bit. exploration 감사합니다. 1, no. bavaria 2 2 en пользa madridского real no es un 2 1 el ritmo de todo esto es lo que nos va a talcón modricio periceta robert robert y pavarón ni poda cha 4 2 3 1 1 1 cristiano ronaldos tomas muller periante ni sulta cipi sazana опять ronaldos 3 gol en el cuarto final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.